Gracias, señor secretario. Pasamos ahora al análisis, discusión y votación del proyecto de resolución identificado en el orden del día con el número de apartado 1.5, mismo que fue reservado por la consejera Dania Rabel. A ella le cedo la palabra. Gracias, presidente. El proyecto que se pone a nuestra consideración surge a la denuncia presentada por el partido Morena en contra de un consejero electoral de Lople, Baja California, en virtud de que en dos sesiones del Consejo General de ese instituto, celebradas en marzo, en las cuales el consejero acudió de manera virtual, aparentemente ingirió bebidas alcohólicas. En el proyecto que se nos pone a consideración se propone el desechamiento de la denuncia en virtud de que de los hechos narrados a juicio a la unidad técnica de lo contencioso electoral no se actualiza alguna de las causales de remoción previstas en el artículo 102, párrafo 2 de la Ley General de Instrucciones y Procedimientos Electorales. De las pruebas que obran en el expediente, se advierte que en el video de la sesión celebrada el 12 de marzo de 2021, el consejero ingiere una bebida de color rojo oscuro en una copa de cristal. Y si esto se asocia a que se denunció que el consejero tenía comportamientos inusuales y que intervino en la sesión con un tono de voz errático, podríamos tener elementos indiciarios que podrían hacernos presumir que sí estaba ingiriendo bebidas alcohólicas durante la sesión. Conducta que podría actualizar la causal de remoción establecida en el artículo 102, párrafo 2, inciso B de la Legipe, en donde se establece que los consejeros electorales podrán ser removidos por tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deben realizar. En ese sentido, este asunto, desde mi perspectiva, debería iniciarse y darle la oportunidad de defensa al consejero denunciado. Por ese motivo, no comparto el sentido del proyecto y propondría que se devuelva para darle trámite al mismo o, en su defecto, votaría en contra del sentido que se nos propone. Ahora, la conducta denunciada me parece particularmente grave y delicada. Por ejemplo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el artículo 46, prevé que el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por, entre otras causas, que el trabajador concurra habitualmente al trabajo en estado de embriaguez. La conducta denunciada constituye una acción ética y moralmente reprochable, de tal gravedad que deberíamos investigarla, porque no se basa sólo en el dicho de un partido político, sino en los videos de las sesiones públicas del Ople Baja California, que son consultables en YouTube. Ahora bien, aun y cuando este instituto decidiera no iniciar un procedimiento de remoción en contra del consejero denunciado, toda vez que la conducta podría contravenir lo que establece el Código de Ética del Organismo Público Local Electoral, deberíamos dar vista a su órgano interno de control, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción 2, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque nosotros, como servidores públicos, tenemos esa obligación. No porque creamos que los hechos denunciados son ciertos, sino porque el OIC tiene competencia clara para conocer de los mismos. Considero que es necesario que hagamos una reflexión en el sentido de que, derivado de la pandemia, la dinámica de trabajo ha cambiado. Y este es uno de los factores fundamentales por lo cual muchas de las actividades institucionales y las sesiones de los consejos actualmente se llevan de manera virtual. Tanto ha sido el impacto en esta nueva forma de elaborar que recientemente se publicó una reforma a la Ley Federal de Trabajo en la que se establece una nueva forma de organización laboral denominada teletrabajo, que a grandes rasgos contempla que las actividades laborales pueden desempeñarse en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora. Esta definición cobra relevancia ya que, como señalaba, mucho del trabajo y actividades institucionales que actualmente se realizan tanto en los organismos públicos locales electorales como en el mismo INE, se asemejan a esta figura de teletrabajo, donde las actividades que se desempeñan se realizan fuera de las instalaciones de los institutos electorales locales. Pero esto no significa que puedan dejar de atenderse las formalidades propias del encargo. El hecho de que todas y todos estemos trabajando desde casa no significa de ninguna manera que se dejen de atender las obligaciones que tenemos las y los servidores públicos. En el caso particular del Ople Baja California, su código de ética señala en su artículo 10 que el servidor público vulnera la regla de actuación pública de manera enunciativa y no limitativa con la realización de las siguientes conductas, entre ellas concurrir a su lugar de ascripción o al desempeño de sus actividades en estado de ebriedad o bajo el influjo de substancias enervantes o psicotrópicas, o ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del instituto electoral. Quiero resaltar esta última parte, ya que el código de ética rechaza de manera clara y contundente el desempeño de las funciones en estado de ebriedad. Se desempeñen estas en el lugar en el que se desempeñan y que se ingieran bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del instituto electoral. Es así que retomando la definición de teletrabajo de la ley federal de trabajo, podemos concluir que el lugar en donde se están sesionando en Consejo General de manera virtual es el lugar de trabajo. Y si mientras se atiende una sesión virtual, se ingieren bebidas alcohólicas, se estaría contraviniendo el código de ética. Así que tratándose de una norma propia del OPL, es preciso poner en conocimiento de esta denuncia al OIC. Entonces, pediría específicamente tres cosas. Primero, que se someta a votación del colegiado si se devuelve este asunto para que se inicie el procedimiento de remoción en contra del consejero, porque no estoy de acuerdo con el desechamiento. Segundo, en caso aún de que se apruebe por la mayoría el desechamiento, yo propondría de todas maneras que se diera vista al OIC del OPL de Baja California por lo que he referido, porque la conducta en la que posiblemente incurrió el consejero se encuentra expresamente prohibida en el Código de Ética del OPL de Baja California y quien debe de velar por qué éste se cumpla es el OIC de ese instituto electoral. Gracias, presidente. Gracias, consejera Rabel. ¿Alguien más desea intervenir? Si no hay más intervenciones, señor secretario, le pido que tome la votación, por favor. Con gusto, presidente. Dada la intervención de la consejera Rabel, en primer término someteré a la consideración del colegiado su propuesta de que el proyecto sea devuelto en función de los argumentos que ella expuso. En caso de que no se procediera de esa manera, someteré a la consideración el proyecto en sus términos y después la propuesta de la consejera Rabel a fin de dar vista al OIC del órgano electoral señalado. Señoras y señores consejeros electorales, someto a su consideración la propuesta de la consejera Rabel a fin de que el proyecto identificado en el orden del día como el 1.5 sea devuelto en función de las consideraciones de la consejera Rabel. Por la devolución, consejera Adela Cruz. En contra. Consejero Quib Espadas. En contra. Consejera Adriana Favela. A favor. Consejero Martín Faz. En contra. Consejera Carla Humphrey. En contra. Consejera Dania Rabel. A favor. Consejero Jaime Rivera. En contra. En la sala. Quienes estén a favor de devolverlo. En contra de devolverlo. Muchas gracias. No procede la propuesta de devolverlo por nueve votos en contra. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 1.5. Consejera De La Cruz. Entiendo que es a favor, ¿cierto? Gracias. Consejero Quib Espadas. A favor. Consejera Adriana Favela. En contra. Consejero Martín Faz. A favor. Consejera Carla Humphrey. A favor. Consejera Dania Rabel. En contra. Consejero Jaime Rivera. A favor. En la sala. Quienes estén a favor. Muchas gracias. El proyecto es aprobado por nueve votos a favor, dos votos en contra. Ahora someto a su consideración en lo particular la propuesta de la consejera Rabel a fin de dar vista al órgano interno de control del Organismo Público Local Electoral de Baja California. Consejera De La Cruz. En contra. Consejero Quib Espadas. En contra. Consejera Adriana Favela. A favor. Consejero Martín Faz. En contra. Consejera Carla Humphrey. En contra. Consejera Dania Rabel. A favor. Consejero Jaime Rivera. En contra. En la sala. Quienes estén a favor de la vista. En contra de la misma. Gracias. No procede la vista por nueve votos en contra. Sería cuánto, señor presidente. Sería cuánto, señor presidente. ¡En contra de la justiña! Presidente el nombre de la verse